¡Ay! ¡Qué me gustan a mí las urdes! Ayer nos quedamos en Martilandrán y hoy subimos un poquito más arriba, hasta El Gasco, donde acaba la carretera. Os queremos proponer la ruta hasta una de las cascadas más impresionantes del norte de Extremadura, la Meancera. Eso sí, una parada obligatoria hacia El Gasco, es este mirador donde nos encontramos, desde el cual se puede disfrutar del triple meandro que forma el río Malvellido a su paso por esta zona, una imagen icónica de esta comarca donde nos encontramos. Esta para Instagram. Echa la foto de rigor, seguimos la ruta. Vámonos Julián, que nos está esperando. ¡Hombre, Alex! ¡Buenos días! ¡Manu, bienvenido! Y ventoso sea, hay que poner esa chaquetita, ¿eh? Un poquito, un poquito, cambia el tiempo, pero está bien, sí está bien. Encantado de volver a verte, y más en un sitio como este. Espectacular, ¿verdad? Vamos a hacer juntos la ruta del Choro de la Meancera, que es la cascada más alta que la tenemos en Extremadura y se encuentra en El Gasco. Muy bien. Una ruta muy facilita, nada, apenas media hora. Sí, media hora, fácil acceso para todo el mundo y nos esperamos en El Gasco. Vamos a hacerlo juntos. Pues venga, vamos, chicos. Alex, tú eres de Rumanía, estás en El Gasco por amor y por trabajo. Yo creo que no has elegido mal, ¿eh? No, para nada. Estoy muy contento de la elección que la he hecho hace más de cinco años. He venido la primera vez en las urdes hace ocho años, me gustó mucho la zona. Me gustó mucho el entorno, el aire, la agua, la gente, la gente muy importante, y después los productos que le ofrece la tierra de Extremadura y en especial las urdes. Bueno, ese tramo es un poco más complicado, ¿eh, Alex? Bueno, pues aquí esto es para hacer nalgas, para hacer los glúteos. Desde luego. Un poco. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Viene usted preparada, eh? Bueno, un poco, un poco solo. ¿Ha hecho usted la ruta hasta la miancera? Casi, casi hasta el final, sí, pero como no hay agua no hemos subido arriba del todo. ¿No hay agua? No, en este momento no. Una pena. Una pena. Porque el paisaje es espectacular, sí. Qué paisaje tenemos aquí, ¿verdad? Es gracioso. La verdad que es una maravilla venir aquí y poder disfrutar de esto, y además con este tiempo tan estupendo que nos acompaña. ¿De dónde es usted? De Burgos. De Burgos. ¿Se imaginaba usted que Extremadura era así? Bueno, he visto, había visto algún reportaje y sí que por lo que había visto y había leído, no esperaba menos, no me ha defraudado en absoluto. Te habla tanto del volcán de La Palma, hay que decir que aquí en El Gasco también tenemos un volcán. Sí, lo tenemos. Es un impacto de meteorito que se formó hace más de mil años, que lo tenemos en la parte derecha, en la parte derecha nuestra. Es un poquito más difícil subir que hasta aquí, ¿verdad? Sí, un poquito, pero el camino está muy bien hecho y es un camino medio difícil, que se tarda en torno a una hora y media más o menos subiendo. De momento, la meta de nuestra ruta es esta, ya hemos llegado. El chorro de la millacera del Gasco. Espectacular, aún con poca agua. Sí, ahora tiene poca agua porque no ha llovido tanto, pero merece mucho la pena venir, tanto en invierno como en primavera incluso, hasta el mes de junio nosotros bajamos, no solo a nosotros y nuestros clientes también a veces, bajan directamente a visitar la cascada. Y a pegarse un bañito ahí. Sí, por supuesto. Vamos a probar la agua. Tiene que estar helada, ¿no? Sí. Vamos a ver cómo está. Un poquito ahora esta época. Bueno, a ver si me resbalo. Ostras, ostras, a ver. ¡Oh! ¡Mama! Ostras, con el río Marbellido. Debería llamarse el río helado. Buena. Sí, está fría, sí. Bueno, me mojo un poquito. Un poquito, pues mira, vamos a secarte y a preparar algo para reponer fuerzas en el restaurante. Algo calentito, ¿no? Algo calentito. Una recetita muy rica que os vamos a enseñar en directo. Venga, vámonos para allá, que ya tengo hambre. ¡Vamos!